Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí, por Alejandro hijo de Filipo, y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla. Pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia, cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano, levantado por él, sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta, en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado, que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo, El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado, cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Evangelio según San Lucas Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Más que los muertos resucitan, también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, bien has dicho, y ya no se atrevían a preguntar más. Gracias.